En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En respuesta al pronunciamiento de dos legisladores federales del PRD y PAN, en el sentido de iniciar un proceso para desaparecer los poderes en Michoacán, el grupo parlamentario del PRI rechazó tal propuesta y dijo que carece de fundamentos legal y sólido. Dicha propuesta, además de poco seria y desafortunada, carece de fundamento legal sólido, pues ninguna de las causales de desaparición de poderes que prevé el artículo 76, fracción quinta, de la Constitución General de la República. Refutaron también las declaraciones de la senadora Luisa María Calderón en un programa radiofónico de que familiares del gobernador de Michoacán tendrían nexos con el crimen organizado y dijeron que se trata de hambre de protagonismo. Me da mucho gusto que el gobernador haya tomado esa firme decisión de hacer una demanda porque es injusto que estas declaraciones las haga mediáticamente, las debió haber hecho ante las instancias correspondientes y no en un juego mediático y a mí me da mucho gusto que nuestro gobernador responda y que haya decidido hacer una denuncia correspondiente. Los legisladores locales del PRI asumieron que la realidad de Michoacán no es fácil y que podría complicarse más si los distintos actores políticos no actúan a la altura de la responsabilidad que se tiene con los michoacanos. Con información de Karen Rivera, Informa Guasar TV.